Encuentrase en tu camino a un hombre que da llorando A un hombre que da llorando A un hombre que da llorando Un hombre que da llorando El dolor de mi hereda De un pueblo dulcita y engueja ¿Dónde acabaron sus años? ¿Dónde acabaron sus meras? Encuentrase en tu camino a un hombre que da llorando Un hombre que da llorando Tiene que ver en mi reto Solo yo voy solucionando Un señal de ojos tristes Herido en su corazón El viejo y grande pero gran El viejo y grande pero gran Un hombre que da llorando Un hombre que da llorando Arenda con las tres mujeres.